Como veis, Dalas está durmiendo y duerme como un tronco, no hay nada que le despierta Hoy es su cumpleaños y le he comprado un ordenador, así que mientras duerme, he pensado que se lo voy a poner aquí alrededor de la cama para luego despertarle y que lo vea Buenos días Despierta Despierta por favor, cariño ¿Sabes qué día es hoy? ¡Es Navidad! Ah no, me he equivocado ¿Qué día es hoy? El Día de los Muertos ¿El Día de los Muertos? Sí, el día de que te queda un año menos para morirte El Día de los Muertos de Cero Cariño ¿Qué? Mira Dios ¡Levántate! Mira lo que ha hecho la madre Mira lo que ha hecho, levanta ¿Qué ha hecho? ¿Se ha hecho caca? Sí, aquí encima de la cama No, no es Mira lo que hay aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Es un regalo Es un regalo ¿Qué es regalo? ¿Qué me has comprado? ¿Qué es todo esto? Es un ordenador Sí Ya sabía yo que te había pillado ¿Qué? ¿Cómo que me hubieras pillado? Te pillé un día mirando cosas ¿Qué cosas? Un día estaba yo en una conferencia de trabajo Y de pronto Le chasqueo ahí a los dedos Para que me preste atención Porque estaba yo con los cascos puestos Y vaya a hacer Y cierra el ordenador corriendo Yo como ¿Por qué has hecho eso exactamente? Si solo te chasqueaba los dedos Para que me preste atención Madre mía Me has comprado incluso Las cosas que hacen colores Todo Tengo que decir que Es un ordenador por piezas Es un ordenador de la NASA Y Pero Además Es que esto ¿Cuánto cuesta? ¿1500? Es un i9 No sé bien que existían What the fuck Pero Dios mío ¿Cuánto dinero te has gastado esto? Esto es carísimo todo Es tu regalo de cumpleaños Me sale fatal Esto es carísimo todo Bueno A montarlo Voy a aprovechar Enseñaros todo lo que es Porque es una pasada Nunca Es que Es Sin exageraros Tres veces más caro Que cualquier ordenador Que he tenido nunca No hay tarjeta más cara Que esta creo Aunque no lo estoy seguro Pero es que esto es exageradamente caro Es una pasada No hay juego que tire esto siquiera ¿Verdad May? No May lo sabe May también es gamer Sí, May lo sabe Un i9 Que ni sabía que existían No Es la verdad Es como Esto Con esto tienes que volar Esto lo guay es que Hace un montón de colores Sí Y estoy seguro que ya sabe muy bien Que a mí me gustan todas las cosas Que hagan colores Esta es la fuente de alimentación Creo Sí Que también hace colores La RAM Que creo que es de las cosas más caras que hay Esto es una exageración Son 64 gigas Es la placa madre No conozco el modelo Pero tiene pinta de ser Exagerado Realmente es algo que Toda mi vida desee Que alguien me Hice un regalo así Pero es demasiado O sea Es como Mi sueño De hecho aún Menos estoy despierto Y pienso que estoy soñando Y llevaba un montón de tiempo diciendo Me tengo que cambiar el ordenador Me tengo que cambiar el ordenador Porque ya no le he tirado la RAM No hay nadie mejor que tú Es la mejor del mundo Es tonto la mal Es tonto la mal Ay 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 Déjenme en paz hijos de su p*** madre Estaba bien en donde estaba Me cago en sus p*** vidas Bueno pues venga Pues ve a llamar A ver si me atienden Bueno Ya es por la noche Ha pasado todo el día Hemos estado por ahí comiendo Y haciendo cosas Aquí está la torre Que no lo he visto aún He estado transparente Mola un montón Por arriba es también como Con cosas Perfecta definición para lo que es Creo que también tiene luces Aunque no lo tengo muy claro La verdad Lo veremos ahora La cuestión es que me ha pasado algo Especialmente curioso Y es que en España Cualquiera te monta un ordenador Por 50 euros Es un precio bastante razonable Teniendo en cuenta que alguien Que sabe hacerlo Lo puede hacer en menos de una hora Perfectamente Pero aquí yo no sé Si es que me quieren timar O si es que es el precio normal Pero los precios me han variado Desde 150 euros Que son unos 170-180 dólares Hasta uno Que de hecho es que Tengo la llamada grabada Y todo No os voy a poner Porque sería muy larga ponerla Pero básicamente Me quería cobrar El Windows 10 O sea La instalación del sistema operativo Que es darle a Siguiente, siguiente, siguiente Y me quería cobrar Ojo Casi 300 euros 285 euros Me quería cobrar Por montar un ordenador Y es como Perdona Que voy a pagar 285 euros Bueno, Lizzie decía que lo pagaba ella Porque ella es muy buena Pero Me niego Me niego a que pague más Por este ordenador Que calculándolo así por encima Después de haber visto bien las piezas Le ha costado unos 4.500 Y eso es su misma pasta Es increíble Es el mejor regalo Que me han hecho en toda mi vida Además del más caro Es el mejor regalo No es que simplemente sea caro y punto Porque Nadia quería gastarse mucho dinero Así que además Es el mejor regalo Que me podría haber hecho nadie Me alegro de que te guste Te quiero mucho Y yo a ti Así que he decidido Que va a ser mi primer ordenador Montado por mi mismo Además del más importante Que he tenido Y que voy a tener en toda mi vida Y aunque en algún futuro lejano Probablemente Porque este ordenador me va a durar Yo que sé Definitivamente Incluso si algún día me lo cambio Este ordenador Lo voy a dejar de exposición Porque Me lo ha regalado la persona Más importante de mi vida Y además me gustaría Ponerle unas cosas Hacerle un pequeño modding Con unas notas que me ha dejado Lizzy A lo largo de No me mires así Lizzy me ha ido dejando unas notas A lo largo de No Meses Y creo que se las voy a poner ¿A poner? Creo que se las voy a pegar Por encima Os las voy a enseñar Después de montar el ordenador Os las voy a enseñar Las notas que me ha dejando Lizzy A veces por las mañanas Cuando me despierto No hay chica más romántica que ella La verdad Me da vergüenza Ya, ya No le estoy llenando la cara Pero está todo el rato Haciendo así Para no mirarme Mientras estoy diciendo estas cosas Pues vamos allá Mi padre me va a ayudar a montarlo Porque mi padre es informático Pero yo no tengo ni puta idea De montar un armador Es la primera vez que lo hago Así que a ver si ya está por aquí Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tío, hola A la cámara Espera Tengo que buscar las gafas Míralo Míralo ahí abajo Toda la pantalla por aquí arriba Míralo aquí abajo Saluda de la cámara Dí hola Podéis ver a mi padre en un vídeo completo Que grabé con él hace unos cuantos meses Os dejo por aquí una anotación Y vamos a empezar a montar Bueno, esto está haciendo una verdadera locura La verdad Porque Bueno, hay un montón de cosas Que ni mi padre entiende muy bien Ya monté el procesador Me ha dado un miedo Porque por lo visto Para montar bien el procesador Y que no se te vaya todo a la puta Pues básicamente hay que tocar metalpa Deliberto de la electricidad estática que tienes Si no Pues joder el procesador Ha llegado la caballería Y a distancia Me van a ayudar Mi padre que está aquí abajo Se le ve como si fuera un negro Y do aquí por aquí arriba Saludad a la cámara Hola Vamos a ver si entre los tres podemos hacer eso Porque ellos saben Pero yo no tengo ni idea Así que vamos a pasar la tortuga un poco Bueno Se ha hecho súper tarde Llevamos toda la tarde con esto Porque básicamente Hoy nos ponemos por arriba Una locura la verdad Pero ya está todo puesto He puesto ya la refrigeración Con estas cositas Esto luego se va a iluminar todo Va a ser una pasada Todo esto va a estar iluminado con colorcitos Luego los ventiladores de aquí adelante También van a tener un montón de colorcitos Y van a dar vueltas Y van a cambiar de colores Se nota que me gustan los colores ¿Verdad? Básicamente en el próximo vídeo Voy a terminar montarlo todo Ahora lo que quiera es bastante fácil Pero además Vamos a ponerle pruebas De fuego al ordenador Vamos a ponerle testeos Ahora más para ver cuánto de rápido Puede correr A ver exactamente Que necesita Para terminar de volar Lo vamos a poner a funcionar Con los juegos que más piden Ahora mismo del mercado Y a ver qué es lo que consigue Eso en el próximo vídeo Me vais a saber emocionarme Porque esto sin lugar a dudas Va a ser una pasada Una vez esto montado Le ponemos un par de alas Lo encendemos Y eso despega Y llega a la luna Le sobra con la potencia que tiene Pues eso No esperáis el próximo vídeo Donde vamos a probar Este pedazo de ordenador Gracias a Lizzy Que me lo ha regalado Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Como estos días Recordad que en el vídeo de mañana Voy a sacar las notas Que me escribía Lizzy Para ponerlas dentro del PC Y además voy a terminarlo Pero sobre todo Creo que os interesa ver La clase de notas Que me escribe De hecho tengo una de ellas Por aquí No os la voy a enseñar Pero es muy adorable Y ya que estamos Aprovecho para daros Un anuncio más Si ya habéis visto Todos mi pijama de Hogwarts Antes de terminar el vídeo Quería deciros Una cosita muy importante Y es que como todos sabéis ya Mi nuevo libro La tinta Más allá de la magia Es ahora mismo Número 3 En los mejores vendidos Dentro de novelas juveniles Y por eso precisamente Está agotado en muchos sitios Quería avisaros a todos Que si está agotado En vuestra librería O está agotado incluso por internet Porque se ha agotado En webs como Amazon de México Pues no os preocupéis Porque dentro de poco Os aseguro que repondrán stock Y podéis comprarlo de nuevo Y hay gente que se la ha terminado El capítulo 8 Es muy 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 salseante Es tan salseante Que da miedo De lo salseante que es La gente que me ha escrito Su reacción Ha sido una pasada No os voy a decir spoilers Pero la verdad Me he reído estos días Increíblemente Por favor os pido Que me etiquetéis En todas las fotos Que os hagáis En mi Instagram Que es ArrobaDalasito Me tenéis que etiquetar Recordad que tenéis la cuenta Pública de Instagram Para que yo pueda ver Vuestras fotos con el libro Y me etiquetáis Con las fotos que tengáis Y yo os daré Un me gusta Y un comentario A todos los que tengáis El libro ¿Vale? Ya han habido varias personas Que se lo han terminado Y el final Me han dicho De hecho es que Os lo voy a leer Un momento Un chico me ha enviado Este mensaje Diciéndome Me acaba de reventar El cráneo Después de acabarme El libro No sé cómo lo has hecho Pero ha sido La mejor experiencia De lectura que he tenido En años Os juro que no me estoy Inventando el mensaje El mensaje es real ¿Vale? De hecho probablemente Os compartiré una reseña De este chico Dentro de muy poco De verdad Me alegro muchísimo Que os esté gustando Tantísimo el libro Y espero que pronto Lo podáis leer todos Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Amiguitos míos ¡Gracias!